El IBEX 35 se juega al soporte de los 8.900 puntos en el cierre de este viernes y es que el selectivo cotiza a estas horas por debajo de este nivel con caídas superiores al medio punto porcentual. Se desmarca del resto de las plazas del viejo continente que suben moderadamente después de las caídas que se registraron en la pasada jornada. También hubo caídas en Wall Street de en torno al 1%. Hoy en el mercado español la protagonista indiscutible es DIA. Ha publicado unas pérdidas netas en 2018 de 352 millones de euros muy por encima de lo que esperaban los analistas. La deuda neta ha aumentado, las ventas han caído, además los fondos propios son negativos. Dicen los expertos que la empresa se encuentra en una situación delicadísima que sólo puede salvarse con la ampliación de capital. En la presentación de estas cuentas los responsables de la compañía se han negado a comentar nada sobre la OPA que a principios de semana lanzó Michael Friedman porque señalan que desde el punto de vista legal no pueden permitirse hacer comentarios. Así es que las cosas siguen muy revueltas en torno a DIA aunque desde el punto de vista bursátil después de dispararse el martes más de un 60% por esta oferta de Letter One a 0,67 euros. DIA se ha mantenido muy tranquila cotizando en torno a los 0,7 euros y también se mantiene tranquila este viernes con subidas ahora del 1%. Más allá de día no hay protagonistas empresariales destacados en esta jornada aunque sí que tenemos que hablar dentro del IBEX 35 de las caídas en Grifols por un informe negativo de Berenberg que le ha recortado su recomendación. Grifols se deja en estos momentos un 3%. Los mercados que han pasado una semana relativamente preocupados por todo el tema relacionado con el Brexit y también con China y Estados Unidos la semana termina con muchas dudas respecto a un acuerdo comercial y con esa afirmación del presidente Donald Trump de que no se va a reunir con Xi Jinping antes del 1 de marzo así es que a partir de esa fecha los aranceles sobre los productos chinos aumentarían del 10% al 25% y vamos a ver qué es lo que ocurre con este asunto. De momento la semana que viene volverá a ser protagonista el otro asunto determinante de este mes, el Brexit. Más consultas, más votaciones, vamos a ver qué es lo que ocurre pero lo más probable es que Theresa May se vuelva a encontrar de nuevo con el no del parlamento británico antes del martes de la última semana de este mes. Gracias por ver el video.